En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchos hemos tomado conciencia de la importancia de la comunidad. Nos hemos dado cuenta que en toda época, pero especialmente en los tiempos en que vivimos, la comunidad es al mismo tiempo la casa, el hogar, quiero decir, el hospital y la escuela. Es decir, experimentamos, aprendemos y nos sanamos en nuestra fe en un espacio que se llama comunidad. Lo que a veces se nos olvida es que la comunidad no debemos limitarla únicamente a lo que ven nuestros ojos. Es uno de los aspectos, me parece, más ricos y más bellos de nuestra fe católica. Y realmente es un pecado dejarlo perder. Entonces, vamos a tener una introducción y luego desarrollaremos con la ayuda de Dios estos seis puntos que aparecen en nuestro tablero. La introducción es lo que podríamos llamar un materialismo escondido, un materialismo larvado. La característica de ese materialismo es que nos limitamos únicamente a lo que ven nuestros ojos. Entonces, voy a mostrar tres señales de ese materialismo larvado que se ha entrado un poco en la iglesia católica y que es una terrible pérdida allí donde llega. Si el materialismo se mete dentro de la iglesia, entonces las únicas obras de misericordia que importan son las obras de misericordia corporales. Es decir, que saciar el hambre de los que pasan necesidad, dar techo a los que son desplazados, recibir a los inmigrantes, todo esto se convierte en algo muy importante. Pero luego resulta que otras obras de misericordia, por ejemplo, las que tienen que ver con la oración, las que tienen que ver con la conversión, las que tienen que ver con los difuntos, esas obras se mencionan muy poco. Parece que lo único que importa es lo que se pueda contabilizar, lo que se puede registrar con nuestros ojos y hasta cierto punto lo que se puede exhibir. Hay comunidades religiosas que ya han caído en esta situación, por eso digo que no es un peligro hipotético, sino que es algo que ya está sucediendo en la iglesia. Una segunda señal de este materialismo larvado es lo que tiene que ver con el olvido de la muerte. Si ustedes observan la actitud de muchísimos cristianos católicos ante la muerte, sigue más o menos la línea, sigue más o menos la agenda de los ateos. Eso suena muy fuerte. ¿A qué me refiero con eso? A que si la persona muere y entonces se pone como comentario en una red social, paz en su tumba. O la persona muere y se dice, bueno, murió haciendo lo que le gustaba hacer. O la persona muere y se dice, nunca te olvidaremos. Todas esas expresiones que aparecen en muchas redes sociales por parte de católicos, en realidad tratan a la persona como si hubiera desaparecido. Lo que quiero decir es, esa clase de comentarios igual las hubiera podido hacer cualquier ateo. Hay un modo de hablar que también se utiliza y que suena piadoso, pero que en el fondo es engañoso. Y eso se comete en muchas comunidades religiosas y por parte de muchos católicos y sacerdotes. Y es la expresión, llegó a la casa del padre. Esa expresión, pues es un deseo muy bonito, pero es que no se presenta como un deseo, sino que se presenta como si fuera un hecho. Y resulta que eso no es necesariamente cierto. Como últimamente ustedes me han oído, algunas personas más o menos cercanas a mí han muerto, el caso, por ejemplo, de una de las vírgenes seglares dominicas, o hace unos pocos días, el caso de un sacerdote de mi comunidad, pues tengo muy presente este tema. Y se habla automáticamente de llegó a la casa del padre, o sea, sería como llegó al cielo. Pero llegó al cielo también es una manera de desinteresarse por la persona. Esa afirmación realmente sólo la puede hacer la iglesia con su autoridad. Eso es lo que significa una beatificación y más propiamente una canonización. En la canonización estamos afirmando que creemos con fe católica que la persona está en el cielo. Pero sin canonización nosotros no tenemos esa certeza. Y entonces una afirmación tan ligera, tan apresurada de que la persona ya está en el cielo, es una afirmación que en el fondo significa me desentiendo y me desconecto de ese tema. Entonces, esa expresión pues está indicando que a nosotros nos falta una conciencia más clara de aquella enseñanza tan tradicional y tan bonita en la iglesia. Y es que la iglesia es iglesia militante, la que está aquí en la tierra, pues precisamente militando, luchando, dando la pelea, el combate contra las fuerzas del mal, evangelizando, buscando por medio de la ascesis, la oración, los sacramentos, los auxilios divinos avanzar. Esa es iglesia militante. Luego hay otra iglesia que es la iglesia triunfante, que es la que más nos va a interesar en esta charla cuando hablamos de santos amigos. Pero hay otra iglesia que es la iglesia que está en el purgatorio, la iglesia purgante. Esa iglesia también existe, ellos también existen. Y fíjate que esa iglesia purgante es la iglesia que desaparece completamente cuando nosotros simplemente decimos paz en su tumba o cuando decimos ya llegó a la casa del padre o cualquier otra expresión que en el fondo significa me desconecto de esa historia y me desconecto de ese tema. Bueno, ahí llevamos dos señales del materialismo larvado en la iglesia católica. La primera señal es, solo nos interesan las obras de misericordia corporales. La segunda señal es, la manera como tratamos la muerte. La tercera señal es que no tomamos suficientemente en serio esto que aparece aquí y que lo vamos a desarrollar después, la comunión de los santos. Eso quiere decir que yo hago comunidad no solamente con los hombres y mujeres con las parejas, los jóvenes, los niños, los ancianos, los sacerdotes, las religiosas que yo pueda ver con mis ojos, sino que mi comunidad es más amplia. Si nosotros vamos a la liturgia de la iglesia, inmediatamente nos damos cuenta que desde siempre la iglesia ha tenido claridad en eso. ¿En qué se nota? Bueno, permíteme recordar de la Santa Misa dos momentos en que así aparece. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecadores, entonces reconocemos que somos pecadores ante Dios, ante la Virgen María y ante los santos. Y eso es lo mismo que si los tuviéramos aquí visibles. Como yo decirles a ustedes, miren, por favor, sean compasivos conmigo. Yo no he sido el buen sacerdote que ustedes se merecen. Eso yo les pido disculpas a ustedes que están aquí ante mis ojos. Pero en el yo pecador del comienzo de la misa, uno dice eso exactamente. O sea, uno está reconociendo que ellos existen y que delante de ellos, que son nuestra comunidad, hemos fallado. Lo mismo en el canon de la misa se mencionan a los santos. Entonces, por eso decimos que esperamos gozar del cielo, por ejemplo, con María, con su esposo San José, con Santo Domingo de Guzmán, con Santa Catalina de Siena, ahí estamos aludiendo a los santos. De hecho, antes de la consagración decimos que cantamos con los ángeles y los santos. O sea, en la liturgia sí que está muy claro que mi comunidad no es simplemente lo que yo alcanzo a ver. Entonces, pero eso está muy olvidado en otros aspectos de la vida. Y esta pérdida de la comunidad invisible, la comunidad de la iglesia purgante y la comunidad de la iglesia triunfante, perder esa comunión o perder esa comunidad nos hace mucho daño, nos empobrece mucho. ¿Por qué nos empobrece mucho? Porque en ellos vamos a encontrar grandes ayudas, que es lo que vamos a desarrollar en este tema. Ahí termina esta introducción. Entonces la introducción era los peligros y la entrada del materialismo larvado. Y hemos dado esas señales, repetimos solamente los títulos, solo interesan las obras de misericordia corporales, hablamos de la muerte en la práctica como un me desconecto de esa persona, y lo tercero, se nos olvida que nuestra comunidad es mucho más grande. Para tratar de subsanar ese error y para llevar una vida cristiana más plena, tenemos este hermoso tema de los santos amigos. Entonces vamos, de aquí en adelante seguimos con nuestro tablero. Primer punto, amor y santidad. La santidad la definía Ignacio de Loyola como una plenitud en el amor y en la virtud. Santidad es amor y virtud. Amar mucho a Dios, practicar la virtud, eso es santidad. Jesucristo también insiste en el amor, de hecho presenta toda la perfección en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Esos son los dos mandamientos importantes. Esto es clave porque nos da una ruta específica para la santidad. A medida que crece nuestro amor a Dios y a medida que crece nuestro amor al prójimo, estamos realmente acercándonos al misterio de la santidad. Pero hay que ver cómo se relacionan estos dos amores, el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque no todo amor al prójimo, esta es otra información que no la va a escuchar usted en muchos sitios. No todo amor al prójimo es amor cristiano. El amor cristiano es el amor al prójimo en razón de Dios. Amor al prójimo en razón de Dios. Es decir, estos dos amores en realidad son un solo amor. Yo amo a Dios y luego amo al prójimo en razón de Dios. Y ahí está la santidad. ¿Y en qué consiste amar al prójimo en razón de Dios? ¿Qué quiere decir eso? ¿O a causa de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo amo al prójimo porque es una obra preciosa, es una historia preciosa del amor de Dios. El mismo amor que ha obrado en mí, amor de Dios, Dios está obrando en ti. Y ese amor que está obrando en ti, yo quiero que dé su pleno fruto. Yo quiero que no se quede en la mitad. Entonces, amar al prójimo es ayudar con nuestros ejemplos, consejos, auxilios. Ayudar a esa persona para que la historia de amor, porque cada persona es una historia del amor de Dios. Entonces, amar al prójimo, ¿qué es? Amar al prójimo no es, me cae bien, o amar al prójimo no es simplemente, yo le doy una ayuda, sobre todo si la limitamos a una ayuda material. Amar al prójimo es empujar hacia Dios esa historia de amor. Cada ser humano es una historia de amor. Donde mejor se nota esto, me parece a mí, es en el sacramento del matrimonio. Es demasiado hermoso el modo como se conectan amor a Dios y amor al prójimo en el sacramento del matrimonio. Porque de lo que se trata es de un hombre que ama profundamente a su esposa y quiere que esa historia de amor, la de Dios con esa mujer, llegue a su plenitud. Entonces, él es el primero que quiere colaborar para que ella avance, para que ella camine en su propio camino. Y lo mismo ella con respecto a él. Es algo hermosísimo. Entonces, la santidad, para culminar este punto, la santidad consiste básicamente en el amor, pero no es cualquier amor. Es amor a Dios y es amor al prójimo. Y ese amor al prójimo es amor al prójimo en razón de Dios. ¿Y qué significa amar al prójimo en razón de Dios? Significa que cada persona es una historia de amor de Dios y que amar a una persona en razón de Dios es ayudar a que esa historia camine, adelante, prospere, florezca, hasta que finalmente dé fruto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, dice nuestro Señor Jesucristo que Él quiere que la gloria del Padre está en que nosotros vayamos y demos fruto, fruto abundante y fruto perdurable. Eso es lo que Dios quiere. Y así nos amó Cristo. El amor que Cristo tiene a nosotros es, por supuesto, el paradigma, es la referencia más perfecta de lo que significa el amor al prójimo. ¿Y cómo nos amó Cristo? Pues Cristo nos vio estériles, Cristo nos vio estancados, Cristo nos vio marchitos, Cristo nos vio frustrados. Así nos encontró Cristo. Esto se nota de modo corporal y visible, por ejemplo, en ese ciego que está al borde del camino, en ese paralítico que nunca pudo andar, en ese poseso, en ese leproso. En cada una de esas historias lo que uno puede ver es una persona detenida, el leproso, aislado, encarcelado en su enfermedad, el poseso trancado, detenido, frustrado, podemos decir. Y así los otros casos. Entonces, viene Cristo, viene Cristo con su amor. Y lo que hace es destrabar esa historia, empujar esa historia hacia el bien, llevar esa historia a su plenitud. Ese es el amor al prójimo. Por eso, el amor al prójimo siempre tiene esa característica que llamamos amar en razón de Dios. En los santos, este amor, en los santos reconocidos por la iglesia, este amor ha tenido una característica ejemplar y heroica. Por eso, las canonizaciones tienen esa característica, es decir, se trata de personas que de algún modo han sido ejemplo, han sido referencia y además que han amado de una manera heroica. El heroísmo ahí no se debe únicamente a las fuerzas humanas, sino se debe a algo que realmente sobresale, algo que va más allá. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el jesuita Pedro Claver, cuando nosotros vemos la manera como se entrega a la evangelización de los esclavos negros, teniendo todo en contra suya, cuando vemos cómo se gasta con tan absoluta generosidad y cómo llega a crear todo un movimiento que humaniza hasta donde es posible la situación de esos seres humanos venidos del África, eso, pues, es heroico realmente. Entonces, terminamos este punto, la santidad, la santidad es amor, es un amor ejemplar, es un amor heroico, es un amor mayúsculo, es un amor fuerte, es un amor grande y es amor a Dios y es amor al prójimo. Pero de aquí sale inmediatamente una consecuencia. Si seguimos el hilo de nuestra fe, entonces hagámonos esta pregunta. A ver, según nuestra fe, pues, ¿qué pasa con la muerte? Seguimos, primera carta a los Corintios, capítulo 13. Ahora tenemos la fe, la esperanza, el amor, la más grande es el amor y la razón por la que el amor es más grande es porque la fe y la esperanza llegan hasta la muerte y ahí terminan. La fe y la esperanza son nuestros grandes auxilios mientras vamos de camino, pero cuando ya llega la muerte, ya ahí no viene la fe porque la fe cambia a visión y ya no viene la esperanza porque la esperanza es lo que va a llegar y resulta que cuando la persona muere, pues, llegó. Entonces, es el arribo, es la meta. Ya no hay fe, hay visión, ya no hay esperanza, ya llegó la meta. Bueno, la otra posibilidad, pues, es horrorosa, ¿no? Se perdió completamente la fe, se perdió la esperanza. De ese caso, pues, no hablamos aquí. Pero ahí tampoco hay fe ni hay esperanza. Entonces, hay una sola de las tres grandes virtudes, hay una sola que sí atraviesa la muerte. Ah, ese dato nos interesa muchísimo. El amor atraviesa la muerte. ¿Cuál amor? El amor al prójimo. Estos días, precisamente, estaba estudiando sobre el tratado de la caridad en Santo Tomás de Aquino, la virtud de la caridad. Y una de las cosas que él dice es que, mientras estamos en esta vida, nuestra manera de amar está marcada por dos cosas. Pues, en primer lugar, por el amor que recibimos de Dios y por lo más perfecto de cara a Dios, que es lo que hemos dicho aquí del amor al prójimo. Pero dice Santo Tomás que, mientras estamos en esta tierra, nuestro amor está marcado por relaciones de cercanía, de familiaridad, de lo que nosotros llamaríamos empatía, conexión, relación, etc. Entonces, por ejemplo, no se le puede pedir a un papá en esta tierra, no se le puede pedir a un papá en esta tierra que ame a su hijo de la misma manera que ama al niño del vecino o que ama al niño de Islandia o al niño del Japón. pertenece al orden, querido por Dios, nos enseña Santo Tomás, que mientras estemos en esta tierra, ese papá, por supuesto que ama muchísimo más a su hijo, muchísimo más a su hijo. Y nosotros amamos mucho más a las personas que tenemos más cerca, porque son nuestros parientes, nuestros amigos. Obviamente los esposos se aman de una manera que es absolutamente única. Ese tipo de amor es especial, pero dice Santo Tomás, y yo sé que esto requeriría una explicación más larga, él dice que todo lo que hace particulares los amores en esta tierra desaparece cuando desaparece nuestra vida en esta tierra. Es decir, que la única escala de amor que realmente importa, la única que queda después de la muerte, es la que tiene que ver con la relación con Dios. Eso tiene grandes implicaciones y es algo realmente muy profundo. Además me parece muy valiente de él decir eso, porque quiere decir que nuestra escala de amor cambia radicalmente. La razón es que cuando ya pasa el umbral de la muerte, cuando ya contemplamos a Dios cara a cara, el único que importa es él y lo que tenga relación con él, es lo único que realmente importa. Entonces, el amor traspasa las puertas de la muerte. Si el amor traspasa las puertas de la muerte, eso quiere decir que lejos de empequeñecerse, se plenifica. Esa es la gran noticia en este tema de los santos amigos. El amor cuando pasa la muerte, es decir, las personas en la bienaventuranza, aman más, aman con más eficacia, aman con más fuerza, aman con mayor constancia. El amor se vuelve más pleno y de esto han hablado varios santos. Así, por ejemplo, recordamos a Santa Teresa, el niño Jesús, que dijo que pensaba pasar su cielo haciendo bien en la tierra. Ella tenía la certeza, ¿qué significa esa expresión en su lenguaje coloquial o en su estilo coloquial? Significa que ella tiene conciencia de que su amor va a ser más pleno después de que muera. Algo parecido dice Santo Domingo de Guzmán cuando llega la hora de su muerte. En el hecho de su última agonía, esto fue cerca de Bolonia, bueno, murió propiamente, muy cerca de Bolonia, no sé si ese lugar ahora pertenece a lo que es Bolonia, pero en la época en la que él murió, que fue el 6 de agosto de 1221, él estaba cerca de la ciudad. Bueno, cuando él murió en esa fecha, él en su lecho de muerte dijo, les voy a ser más útil después de muerto que lo fui en vida. Nosotros los dominicos tenemos varios cantos que recuerdan esa promesa y nosotros le cantamos a Santo Domingo y le decimos, bueno, acuérdese de la promesa que usted hizo. Usted nos dijo que iba a ser más útil después de que se muriera. Entonces, el amor no disminuye, el amor crece después de la muerte. ¿Y por qué crece? Porque todos los condicionamientos que teníamos en esta tierra, todos desaparecen. O sea, la misma idea que dijo Santo Tomás. Como desaparecen los condicionamientos que teníamos en esta tierra, entonces el amor alcanza dimensiones absolutamente universales. Ese amor es inmenso. Ese amor es muy grande. Ese amor es más constante. Esto es tan cierto que usted puede recordar que el mismo Señor Jesucristo dijo la siguiente frase, les conviene que yo me vaya. Esa frase a mí me da escalofrío. Que Cristo, siendo quien es, el Dios encarnado, diga esa frase. Y lo dice en primer lugar porque su muerte, pues es la que iba a abrir la puerta del cielo para que viniera a nosotros el don del Espíritu Santo. Pero también la dice por otra razón. Y es porque a través de los sacramentos, sobre todo a través de los sacramentos, pero en realidad allí donde haya caridad cristiana también sucede lo mismo. Sobre todo a través de los sacramentos, ahora Cristo puede tocar con su realidad corporal, no a uno, ni a dos, ni a mil, ni a un millón, sino a millones de millones. Es decir, la muerte hizo más perfecto el amor que ya era perfecto en Cristo. Y esto se nota en los sacramentos. Recuerde la frase de San León Magno, lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos. De modo que los sacramentos hacen que lo corporal de Cristo llegue a cada uno de nosotros. Con alguna frecuencia lo recuerdo y me conmueve mucho en la Santa Misa. Porque cada vez que damos el cuerpo de Cristo, es Cristo tocando, bendiciendo, sanando, amando, si lo quieres decir en un lenguaje místico, besando a cada uno de sus renacidos por el agua y el Espíritu. Entonces, el amor no disminuye, sino que crece y se hace más eficaz y tiene menos limitaciones. Bueno, ahora pasemos a este segundo punto. ¿Qué entendemos por comunión de los santos? Es uno de los artículos del credo. La declaración de la comunión de los santos es la certeza de que el orden de la caridad nos conecta de una manera misteriosa, pero absolutamente real. Y nos conecta ¿a quiénes? A toda la iglesia. Y eso significa iglesia militante, iglesia purgante, iglesia triunfante. Estamos unidos por vínculo de caridad. Nadie está solo, nadie está desconectado. Nadie, nadie. Y ese vínculo es lo que nosotros llamamos comunión de los santos. Ese vínculo que nos une a esas otras personas está significando ¿qué? Que el bien que tú recibes de alguna manera me beneficia a mí y el mal que yo cometo de alguna manera te perjudica a ti. Vamos a describirlo un poquito en un lenguaje tal vez como de ingenieros. Vamos a decir que cada uno de nosotros es como un nodo dentro de una red. pero nosotros somos nodos vivos. Como somos nodos vivos quiere decir que a veces funcionamos mejor y a veces no funcionamos tan correctamente. No funcionamos bien. Entonces, ¿qué es un nodo vivo? Eso quiere decir que el amor que me llega a mí, el amor que transforma mi vida, el amor que me bendice a mí, no se queda solo en mí sino que circula a través de todos esos vasos comunicantes circula y llega a otras personas. Bendice a esas otras personas. ¿Y qué pasa cuando una persona comete un pecado? Es como si ese nodo se bloqueara por lo menos parcialmente. Lo que enseña nuestra fe es que una persona que está en pecado mortal es como un nodo completamente bloqueado. Por eso, en nuestra santa fe católica la idea de lo privado y lo público es una idea muy secundaria. Muy secundaria. En primer lugar por lo que dijo Cristo, no hay nada oculto que no llegue a saberse alguna vez, a veces en esta tierra y a veces en la eternidad. Entonces, eso de lo privado y lo público es una cosa muy secundaria dentro de nuestra fe, pero sobre todo muy secundaria por este tema de la comunión de los santos. Resulta que Dios quiere darte bendiciones a ti y te las da de muchas maneras, muchas maneras. Dentro de todas las maneras que Dios tiene para bendecirte, yo también soy una. Yo. Esto es increíble. Yo también soy vaso comunicante que lleva amor de Dios, gracia de Dios, bendición de Dios para ti. Yo soy eso. Entonces, si yo me bloqueo, como un tubo, tú piensas en un tubo que se atasca, un tubo que se tapa. Si yo me bloqueo, bendiciones que iban a llegar a ti a través de mí no te están llegando. Entonces, eso quiere decir que nuestro pecado siempre tiene una resonancia y el crecimiento en la gracia siempre tiene una resonancia. Una mujer muy católica, muy bella, un ser humano muy bello llamado Elizabeth, Elizabeth Lecer, decía, cada alma que se eleva, eleva al mundo. Tú piensa como en una colcha, una colcha tejida como esas que hacía mi mamá, que de Dios goce. Tú piensa en una colcha tejida. Tú no puedes levantar un nudo sin levantar lo que está alrededor. Esa es la iglesia. Y tú no puedes hundir un nudo sin hundir un poco a las otras personas. Y una señal muy interesante de esto es que si tú te das cuenta, los más grandes santos han acontecido en épocas de mucha fuerza de la iglesia y usualmente en familias profundamente creyentes. O sea, es inconcebible que una persona pueda ser doctora de la iglesia antes de los 24 años de edad y pueda dar tanta sabiduría y tanto testimonio y tanto delicioso perfume a la iglesia. Estoy hablando de Santa Teresita, claro. Es inconcebible que una persona pueda dar todo eso si tú la imaginas naciendo de un papá borracho y de una mamá adicta al juego o qué sé yo. Ella necesitaba eso. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera Santa Teresita es la culminación de muchos amores. Este mirar a la iglesia como una realidad que no es individual, eso es lo propio del protestantismo, ¿no? Dios me obró en mí y yo conocí al Señor y el Señor me cambió a mí y yo por eso sé que eso es verdad y Dios y yo, yo y Dios. No, la perspectiva bíblica real es comunitaria siempre, siempre. Dice San Pablo, cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Eso es muy impresionante. Es decir, lo mismo que Dios nos libre. Una infección, si la infección empieza en el pie, no es simplemente el pie está infectado, no, eso se riega, eso se riega y cuando yo me alimento no es únicamente mi estómago se alimentó, no, de ahí llega a todas partes y el corazón trabaja no solo para sí mismo y las manos defienden no solo a las manos, si voy caminando, me resbalé y me caí, las manos se van a lastimar y se lastiman ¿por qué? Por mi cara, por mis ojos, por mi cerebro, eso es lo propio, somos cuerpo, primera Corintios 10, somos cuerpo y si somos cuerpo dependemos los unos de los otros. San Pablo en ese pasaje llega a decir ustedes son miembros los unos de los otros, o sea que el pecado de otro hermano, el pecado de alguien que está mal, ese pecado es lo mismo que mi pie está gangrenado, mi pie está mal, o sea, tengo ahí un deber de amor y tengo por supuesto también una preocupación, eso es lo que significa comunión de los santos. Cuando uno abandona la perspectiva materialista de la que hablé al principio, cuando uno abandona la perspectiva materialista y vuelve a este tema que es el tema de la fe orgánica, la fe vivida como organismo en la iglesia, uno de inmediato se da cuenta la riqueza que esto tiene, porque eso quiere decir por ejemplo que toda oración que haga una madre, especialmente si la mamá cuida su propia vida espiritual y está en gracia de Dios por supuesto, esa oración no se va a perder, ese amor circulará, ese amor llegará y tenemos ejemplos pues que todos conocemos como Mónica, la mamá de San Agustín, San Agustín estaba absolutamente congestionado, bloqueado, atascado, pero esta mujer le seguía inyectando por el camino que es, es decir, por la comunión de los santos a través de la oración, ella seguía inyectando, inyectando esto y se lograron cosas maravillosas. La doctora de Siena tiene también unos testimonios preciosos sobre esto, la manera casi diríamos obsesiva, un psicólogo diría que ella padecía no sé qué tipo de patología, porque la manera obsesiva como ella se concentraba en algunos casos, es famosa la historia de aquel hombre que estaba condenado a muerte, él consideraba que era una condena injusta y entonces él empieza, él empieza a renegar de su vida y llega el momento en el que empieza a renegar de Dios y se llena de blasfemias y eso fue un caso escandaloso en la ciudad. Ella conoce, ella Catalina conoce este caso y se concentra como si fuera mamá, es maternidad espiritual, ella se concentra a enviarle toda la oración, todo el amor, toda la gracia de Dios, es decir, si el demonio ha creado una especie de barrera, si lo tiene metido en una jaula porque ya lo tiene seguro en esta vida para luego llevárselo al infierno, Catalina está resuelta a romper esa barrera, a abrir esa jaula y a liberar ese corazón y las cosas que logró la oración de ella son impresionantes. Una consecuencia de ese poder de la oración de Catalina es que luego ella se consideraba responsable, esto también van a decir los psicólogos que era otra enfermedad que ella tenía. Es muy difícil ser psicólogo de Catalina de Cien, admitámoslo. Entonces, ella obtuvo victorias tan grandes con la fuerza de la comunión de los santos, sobre todo a través de la intercesión, que luego ella pensaba que si no había más gente que se convertía era porque nosotros no orábamos ni lo suficiente en cantidad ni en calidad y luego mirándose a sí misma hubo ocasiones en que los sacerdotes que la escuchaban se desconcertaban porque ella resultaba acusándose de una cantidad de pecados, es decir, Europa está mal, Padre, Europa está muy mal. Bueno, sí, sí, yo sé eso, por eso, porque yo soy culpable. Entonces, el Padre la mira arriba o abajo, ¿cómo así culpable? Pues sí, de algún modo todos somos culpables y el mundo está podrido, todos somos culpables por nuestra falta de santidad. Es decir, si nuestra virtud es pequeña, si nuestros pecados son muchos, así no sean pecados mortales, si nuestra virtud es pequeña y nuestros pecados son muchos, lo que circula es como cuando las arterias tienen esos bloqueos que llamamos precisamente arterioesclerosis. Entonces, tenemos, somos arterias, somos arterias bloqueadas, sí circula, amor, pero es tan poquito, tan poquito lo que circula. Entonces, esta mujer tenía la obsesión de ser ella el gran vaso comunicante que tenía que llevar amor a muchísimas personas y por eso los sacerdotes no la entendían. Hay que tener bastante amor a Dios, bastante teología y bastante claridad en la vida espiritual para confesar a una persona así. Porque de resto la gente lo que va a decir es, esta señora ¿qué le pasa? O sea, tiene una especie de obsesión con el pecado, no ha entendido nada. Ella sí entendía, lo que pasa es que entendía demasiado. Ella entendía que si nosotros, si cada uno de nosotros realmente limpia su corazón, si cada uno de nosotros realmente se despeja, pues empieza a circular con tanto poder el Espíritu Santo, con tanta fuerza, que empieza a producir milagros de conversión en muchísimas personas. Eso era, eso era lo que estaba esperando Catalina. Por supuesto, cuando se precipita el sisma y entonces eligen un Papa en Aviñón en el año 1378, eligen un Papa en Aviñón después de que ya se había elegido Papa en Roma y empieza el sisma, entonces ella se llena de dolor y dice ¿pero cómo puede pasar esto? O sea, ¿cómo es posible que a la Iglesia de Cristo le hagan esto? O sea, ¿dónde estamos nosotros los bautizados para que esto pueda estar sucediendo? El único remedio que ella encontró, es una cosa muy conmovedora, el único remedio que ella encontró fue una petición que repitió insistentemente los últimos años de su vida hasta su fallecimiento el 29 de abril de 1380 porque el sisma no se había reparado. Entonces, ella le decía a Jesucristo toma mi corazón exprímelo en la cara de la Iglesia y límpiala. Esto hay que solucionarlo, esto tiene que cambiar, esto no se puede quedar así. Sus súplicas fueron escuchadas en el año 1417 se acaba ese sisma en buena parte por personas que fueron discípulos de ella de primera o de segunda generación. Esa es la fuerza de la comunión de los santos. Si uno realmente conociera esto, lo que pasa es que estamos repletos de mediocridad y de incredulidad. Fíjate lo que dije al principio de la charla, estamos metidos en la incredulidad, pero si uno realmente creyera esto, nuestra oración tendría una fuerza, tendría un poder muy grande, pero no solo nuestra oración, el poder de la predicación. La predicación tendría un fuego muy grande. Hay un santo franciscano que es conocido por muchas otras cosas, a veces con un poco de superficialidad, es San Antonio de Padua. San Antonio de Padua es conocido por los milagros y es conocido, entonces vienen todas estas historias de que ayuda a conseguir pareja, sobre todo novio. Eso es demasiado superficial. San Antonio de Padua es un hombre de unos milagros muy grandes, muy, muy grandes y de una sabiduría muy grande. Y este hombre con la fuerza de su corazón enamorado tenía una predicación tan fuerte que se dio el caso de conversiones de poblaciones enteras. O sea, él llegaba a hacer misión a un pueblo y el pueblo entero se convertía. Ese es el poder que Dios quiere para su iglesia. ¿Por qué no sucede? Pues porque nosotros estamos demasiado mediocres, demasiado ignorantes, demasiado pecadores, entonces nosotros bloqueamos, no se ha acabado la comunión de los santos, no se va a acabar, eso viene de Dios. Pero circula tan poquito que muchos corazones se están quedando incluso sin lo indispensable. Esto tiene que movernos a conversión. Bueno, ¿qué recibimos nosotros de los santos? De los santos recibimos tres cosas que son ejemplo, intercesión y auxilio. Ejemplo porque son seres humanos como nosotros. Dios le decía a Catalina, ni el sol era más sol, ni el agua era distinta en aquella época. Es decir, ellos se alimentaron de lo mismo, ellos tuvieron días de 24 horas, ellos tuvieron tentaciones, el mismo demonio que los acosa a ellos o los acoso a ellos es el que puede perseguirnos o tratar de hacernos hundir a nosotros y muchas veces lo que uno puede decir es que las persecuciones y pruebas que ellos soportaron son mayores que las nuestras. O sea, ya no toca decir que están sufriendo o que sufrieron lo mismo, sino muchas veces sufrieron más, muchísimo más que nosotros. Entonces, se convierten en verdadero ejemplo. Nos ayudan con la fuerza de su oración, esto es lo que decimos aquí con la intercesión, pero hay una tercera palabra que durante años yo la mencioné muy poco y fue Don Bosco el que me hizo caer en cuenta de esto. Ustedes saben que la gran devoción de Don Bosco a la Virgen era María Auxiliadora. Bueno, ¿de dónde viene esa expresión de Auxiliadora? Auxiliadora quiere decir que no sólo ruega por mí, sino que ella hace algo. De inmediato se levantan las alarmas y cómo así que ella hace algo y en fin, y dónde está la base bíblica y teológica de eso y cómo se va a decir que ella hace algo. Bueno, te voy a contar de dónde viene. Si tú miras en la Sagrada Escritura, hay una expresión que ha sido muy olvidada entre otras cosas por las discusiones con los cristianos no católicos. Eso nos ha hecho mucho daño. Mire, esta es una razón para rezar mucho por el tema del protestantismo. Es decir, yo, por supuesto, no tengo nada personal contra ellos, pero el daño que le ha hecho a la Iglesia a la Reforma Protestante es brutal. Brutal sobre todo porque olvidamos, empezamos a olvidar. Demasiados temas pasaron al olvido. Esto nos ha hecho muchísimo daño. Entonces, ¿a qué me refiero con el tema del auxilio? La frase de San Pablo es una frase muy clara. Si nosotros sufrimos con él, ¿qué sucede? Reinaremos con él. Reinaremos. Yo entré por primera vez a ese tema una vez preparando unas catequesis sobre el Santo Rosario. Preparando las catequesis sobre el Rosario, pues ustedes saben que en el Rosario tradicional se habla de la coronación de la Santísima Virgen como reina. Y entonces, tratándose de la coronación de la Virgen y de María reina, pues obviamente, entonces, los protestantes tratan de darle la peor interpretación posible a esa frase. Sucede que en la época final de los reyes de Israel y de Judá, había una figura que se llamaba la Reina Madre. porque como los reyes tenían hijos en muchas mujeres, entonces, era muy importante saber no solamente de qué rey era hijo, sino cuál era la mamá. Por eso, si usted mira en los libros de los reyes, en el segundo libro de los reyes y en el segundo libro de las crónicas, usted se encuentra con que ya no solo se menciona quién es el papá, sino que se dice era hijo de tal mujer, la que era de tal pueblo. Y eso hizo que esas mujeres se volvieran muy importantes. Y esas mujeres son las que llegaron a llamarse Reinas Madre. Por supuesto, estas Reinas Madre tenían una gran influencia, a veces perversa. La mujer que hizo más daño dentro de la historia de los reyes de Judá fue una mujer llamada Atalía. Usted en sus tiempos libres debe buscar quién fue Atalía y usted se dará cuenta cómo estas mujeres que eran la mamá del rey, no sé, no era poca cosa, era la mamá del rey, esas mujeres se fueron llenando de arrogancia y se fueron llenando de poder, de modo que Atalía, por ejemplo, llegó a considerar la posibilidad de eliminar completamente a los sucesores al trono para reinar ella. Y de hecho, ella estuvo reinando, de facto, estuvo reinando durante unos años. Entonces, los protestantes toman toda esta terminología y todas estas acusaciones bíblicas contra la Reina Madre, que es hablar de muchas de las peores mujeres que tuvo Judá para echarle todo eso en la cara a la Virgen. Eso da rabia, pero eso es lo que ellos hacen. La manera como ellos acusan a la Virgen de Reina Madre es esa. Bueno, pero ellos se olvidan del texto de San Pablo. El texto de San Pablo es si sufrimos con él, reinaremos con él. ¿Y esto de quién lo dice San Pablo? ¿Lo dice de una persona, de dos personas? No. Lo dice de todo cristiano. Si sufrimos con él, reinaremos con él. y ese reinar con él es a lo que llegamos aquí con este término del auxilio. Reinaremos con él. ¿Qué significa reinar? Reinar significa la capacidad de decidir y de actuar. Si una persona solamente tiene deseos, tú no dices que reina. Reinar es poder decidir y actuar. Entonces, nuestro muy querido Don Bosco y otros, como por ejemplo Luis María Griñón de Monforo, o sea, grandes amantes del misterio de la Virgen, grandes, grandes amantes, se han dado cuenta que ella no solamente es ejemplo y es intercesión, sino que ella actúa. ¿Y por qué actúa? No porque sea un Dios menor, no porque ella sea independiente de Dios, sino porque de tal modo está su voluntad unida a la voluntad de Dios, que a través de la voluntad de ella hay poder real para producir efectos reales. Eso es lo que se llama auxilio, o lo que aquí llamamos auxilio. Entonces, Don Bosco le insistía mucho, especialmente a sus muchachos, les insistía mucho en que María no era simplemente intercesora o era consuelo o era ejemplo, sino que María era auxiliadora. Y la manera como Don Bosco entendía auxiliadora es, ella va a hacer algo. No es simplemente que ella va a ayudar, que ella va a rezar, no, ella va a hacer algo. Eso significa la participación en el reinado de Cristo. Entonces, ¿qué es el auxilio? El auxilio es participación en el reinado de Cristo. ¿Es bíblico eso? Completamente. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Es absolutamente bíblico. Y no atenta contra el reinado de Dios, desde luego que no. Más bien lo que significa es que a medida que nuestras voluntades se funden con la voluntad divina, nuestras voluntades adquieren una fuerza, adquieren un poder muy grande. Que eso es exactamente lo que encontramos ya en los hechos de los apóstoles. Desde los primeros milagros lo que vemos es que esta gente tiene una fuerza que viene de Dios. No hay una oposición entre el querer del apóstol y el querer de Dios, sino que el querer de Dios actúa a través del querer del apóstol. Pero fíjate el verbo que utilizo. Actúa, actúa. Entonces hay que creer en que los santos, ya que me estoy refiriendo obviamente a los santos que están en la gloria del cielo, hay que creer que los santos son ejemplo, intercesión y auxilio. Ejemplo que nos dice que sí es posible, intercesión porque ruegan por nosotros, sobre todo por nuestra conversión y auxilio porque ellos no se limitan a desear. Ellos hacen, ellos obran. Bueno, pasemos al cuarto punto porque queremos llegar al tema nuestro de los santos amigos. Esto sobre la santidad es muy interesante, pero queremos avanzar hacia lo que queremos, lo que hemos mencionado como santos amigos. Perfección objetiva y conexión intersubjetiva. Es nuestro cuarto punto. Mientras uno está en la gloria del cielo, a ver, ¿cómo es que tenemos que hablar? Cuando lleguemos a la gloria del cielo, lo único que va a importar es la perfección objetiva. ¿Quién lo ha dicho con esa claridad? Pues santo Tomás de Aquino. ¿Dónde se encuentra eso? Usted mira la suma teológica en la tercera parte en el estudio de la caridad y usted estudia dentro del estudio de la caridad. Ahí tiene que mirar un artículo que se llama El orden de la caridad. Podríamos dar la referencia exacta, pero no tengo aquí el número de la cuestión. Yo sé que es en la tercera parte y sé que es obviamente la suma teológica. Entonces hay que mirar dentro de la caridad el estudio del orden de la caridad. Bueno, entonces, en la gloria del cielo lo único que interesa es la perfección objetiva. Aquí llamamos perfección objetiva cuánto de Dios hay en esa persona. Eso es lo que que llamamos perfección objetiva por decirlo de una manera muy simple. Pero nosotros no estamos todavía, esta es la parte clave, nosotros no estamos todavía en la gloria del cielo. Nosotros somos caminantes. Y mientras somos caminantes nos enseña el mismo santo Tomás que no interesa solo la perfección objetiva, sino que interesa también la conexión intersubjetiva. Vuelvo al ejemplo. El papá quiere a su hijo porque su hijo pues tiene talentos y es virtuoso y es buena persona, pero sobre todo quiere a su hijo porque es su hijo. Eso se llama conexión intersubjetiva. Entonces, el papá quiere a su hijo porque es su hijo. Mientras estemos en esta tierra es así. Si yo busco hacerme amigo de los santos, solamente que ese fue un error que yo cometí entre muchos que he cometido. si uno piensa solo en la relación con los santos en términos objetivos, como quien dice voy a hacerme amigo de los más perfectos. Si uno piensa solo en términos de perfección objetiva, uno está cometiendo un error porque yo no estoy todavía en la gloria del cielo. Si no estoy todavía en la gloria del cielo, debo tener en cuenta el momento en el que vivo y en el momento en el que vivo interesa la perfección objetiva y la conexión intersubjetiva. Esa conexión intersubjetiva, esa conexión que si lo quieres llamar de alguna manera es muy humana, es la que sustenta la amistad que nosotros tenemos con los santos. La conexión intersubjetiva. Eso quiere decir que hay santos que de una manera que tú no te puedes explicar lo sientes más cerca y probablemente no son los santos más grandes. Todos estamos de acuerdo en que hay santos que son demasiado universales para caer en estas clasificaciones. En particular la Santísima Virgen y San José son demasiado grandes para caer en esta clasificación. Ustedes saben que San José es patrono de toda la iglesia y usted sabe que María Santísima es madre del Cristo que se forma en nosotros como decía San Agustín. O sea que por decir en lenguaje coloquial María y José están fuera de concurso. Pero quitando estos dos que están fuera de concurso la relación intersubjetiva puede cambiar. O sea que puede haber santos que fueron tremendamente virtuosos místicos sabios y usted pues los admira y los quiere pero no siente lo mismo que con otros santos que quizás son menores objetivamente hablando porque no tuvieron un impacto tan grande porque no tuvieron mucho éxito porque no tuvieron tantas luces porque no son ni siquiera doctores de la iglesia pero usted lo siente muy cerca. Un santo con el que me ha pasado esto que espero que no se disguste conmigo es con el Padre Pío. Yo con el Padre Pío siento admiración gratitud muchas veces lo propongo como ejemplo le pido que interceda por mí pero en el caso mío repito que no se me disguste pero en el caso mío yo no siento tan cercano al Padre Pío y sin embargo me he dado cuenta que hay otras personas que lo sienten profundamente cercano no está mal eso es más o menos lo mismo que pasa con las devociones hay gente que es absolutamente entusiasta de una devoción por ejemplo el Señor de la Misericordia o la Coronilla o el Vía Crucis y entonces tienen unas determinadas devociones y el hecho de que esa persona sea súper devota de las cinco llagas no quiere decir que todos tenemos que ser súper devotos de las cinco llagas el hecho de que el otro sea súper devoto qué sé yo de otro santo no quiere decir que entonces yo también tenga que serlo porque está esta dimensión intersubjetiva y nos dice Catalina de Sina que esta dimensión intersubjetiva es importante para el crecimiento espiritual ella dice que cumplidos los deberes cristianos uno tiene que estar atento a qué es lo que le enciende mayor devoción a uno y eso es conexión intersubjetiva porque hay personas que repito son muy santas pero muy grandes y sin embargo no me producen eso y en cambio hay otros que pueden ser más pequeñitos menos conocidos menos exitosos con menos luces en su sabiduría y sin embargo yo lo siento profundamente cercanos hay que estar atentos al tema de la conexión intersubjetiva veamos algunos testimonios de esto Catalina de Sina tuvo un amor especial a algunos santos a los que mencionó más y se ve que con ellos tenía una mayor conexión por ejemplo a ella le tocaba profundamente el corazón Pedro y le tenía apodos a Pedro eso no suena muy respetuoso entonces lo llamaba por ejemplo el viejito entonces el viejito era Pedro ella tenía por conexión de nombre para que veas cómo son de accidentales estas cosas simplemente por razón de nombre ella le tenía mucho cariño a Catalina de Alejandría que fue una virgen mártir de los primeros siglos de la iglesia en el caso de Juan Macías Juan Macías fue un religioso por allá del siglo XVII en finales del XVI comienzos del XVII Juan Macías fue un religioso español pero él no no empezó a ser religioso de una manera tan ordinaria como otros resulta que él era pastor en una zona bastante árida que históricamente pues ha tenido bastantes dificultades y más muchos la consideran relativamente pobre en España que es la región de Extremadura yo no sé si esa dureza tiene que ver precisamente con lo que estamos diciendo entonces Juan Macías era de Extremadura y él era pastor allá y resulta que se le apareció un personaje no son muchas las apariciones de santos más allá de la Virgen de hecho por ejemplo de San José solo hay una aparición que es aprobada por la Iglesia Católica no hay muchas apariciones de santos es más bien raro eso pero a él se le apareció se le apareció un santo ¿qué santo se le apareció? San Juan San Juan Evangelista y Juan Evangelista que se le apareció en los campos de Extremadura se convirtió en su gran amigo es uno de los ejemplos más notables de santos amigos se convirtió en su gran amigo obviamente pues me imagino que Juan Macías tomaría las precauciones de prudencia que vienen del caso porque uno podría estar teniendo alucinaciones o podrían ser engaños del demonio pero en el caso aquí todo se fue comprobando y una cosa que le dijo Juan Evangelista fue mira tu vida va a cambiar tu vida tiene que cambiar y tu vida va a cambiar pero no es que Juan Macías fuera una persona que estuviera en pecado de hecho su corazón era muy puro y muy humilde y él era muy orante o sea no es que él estuviera metido en el pecado pero Juan Evangelista le dijo que su vida iba a cambiar y le dijo que él tenía que viajar o sea tú imagínate un pastor de ovejas en una zona pobre de Europa y este le dice tienes que viajar y tienes que viajar a donde pues tienes que viajar a América tienes que viajar al Perú este hombre sale de Extremadura sale por alguno de los puertos del sur que se yo Cádiz o Lucas de Barrameda o alguno de esos sale de alguno de esos puertos atraviesa todo el Atlántico se mete por el canal de Panamá no había canal de Panamá y la gente y la gente oye si se metió por el canal no había canal de Panamá ay Dios que haremos con esta gente bueno no había canal de Panamá entonces como era llegar a Perú había que dar toda la vuelta por Brasil Argentina y luego subir por Chile hasta llegar a Lima era un viaje bastante largo o sea que hay que agradecer bastante que existe el canal de Panamá en esas circunstancias entonces este hombre llegó allá a Lima y por qué llegó a Lima porque su amigo le dijo que ahí estaba su santidad que la santidad suya iba a ser en Lima y entonces él da semejante vuelta ¿para qué? da semejante vuelta para entrar a un convento de Dominicos como religioso él no fue sacerdote y se dedicó a las obras de caridad y se dedicó a la oración fue amigo personal de San Martín de Porres en una época en Lima vivían tres santos vivía Martín de Porres vivía Juan Macías y vivía una mujer llamada Rosa Rosa de Lima esos tres santos vivieron en la misma época y se conocieron entonces Juan Macías da semejante vuelta guiado por su amigo o sea que ahí están ahí está ese tipo de testimonios eso nos está mostrando que esta amistad es real por supuesto insisto se necesita mucho discernimiento todo el discernimiento que tú quieras pero esto esto es real esto es algo que existe terminamos con unas sugerencias bueno y como puede conocer entonces unos santos amigos básicamente vamos a utilizar el criterio que nos da la doctora de Siena la doctora de Siena es usted tiene que mirar cuáles son los frutos que trae esa amistad si usted observa ese es el mismo criterio que da toda mamá ¿no? toda mamá que le recomienda al hijo o a la hija cuáles son las amistades que le conviene entonces tiene que mirar esa amistad le conviene o no le conviene hija esa amistad no le conviene no le conviene esa amistad entonces uno tiene que ver cuáles son los frutos por supuesto que los santos siempre nos van a dar frutos buenos siempre pero uno tiene que ver si son más abundantes menos abundantes que tan estable que tan profunda que tan firme es la obra que ellos ayudan para que Dios realice en nosotros uno tiene que ver eso entonces por ejemplo pues ustedes ya saben que cuál va a ser mi primer ejemplo que es Catalina de Siena yo miro mi noviciado mi noviciado empezó el primero de febrero del año 1985 y terminó el 2 de febrero de 1986 empecé en febrero y más o menos a los dos meses de noviciado fue donde sucedió aquel acontecimiento providencial cuando un compañero de noviciado estando los dos en la biblioteca sacó una biografía de Catalina de Siena y por una razón que ni él sabe ni yo entendí me dijo esta es la santa que usted necesita así empezó mi amistad con Catalina de Siena entonces yo tomé el libro ese me pareció como tan inesperado una cosa como tan tan exótica como de la nada como dicen ahora de la nada me viene este señor con ese libro y me puse a leer el libro y yo puedo decir yo puedo decir que mi noviciado se partió en dos una cosa fue antes de conocer a la doctora de Siena y otra cosa fue después después de conocer a Catalina de Siena entonces terminé de leer esa biografía en el noviciado alcancé a leer otra biografía y en el noviciado empecé a leer el diálogo la obra de ella a medida que iba leyendo esas obras pues yo iba viendo el cambio que sucedía en mí iba viendo lo que estaba sucediendo en mí o sea el gran criterio es que tanto te ayuda esa amistad no nunca te van a hacer daño los santos nunca nunca pero es ver que tanto te ayuda por ejemplo para superar tentaciones que tanto te ayuda para tener más paz que tanto te ayuda para que sea más firme la obra de Dios en ti entonces como se acerca uno respetuosamente a nuestros amigos y hermanos los santos uno se acerca a través de sus biografías hay cosas que hacen que uno no simplemente se informe sino que uno conecte eso fue lo que yo sentí con Catalina cosa que me parece extraña o sea ella vivió en la edad media no es hombre es mujer sus primeras experiencias místicas empiezan en la infancia ese no es el caso mío o sea nos distancian muchas cosas pero ve tú a saber qué hace que uno sienta esa conexión eso se parece mucho a la manera como surgen los noviazgos o como surgen los noviazgos las amistades o los noviazgos quise decir es difícil explicar qué es lo que uno encuentra tan simpático en los amigos de uno es difícil simplemente uno dice no me gusta la manera de ser o sea me gustan los chistes que hace la manera como se ríe la manera como se comporta y claro la gente que está afuera no entiende pero qué le vio a ese tipo qué le pudo ver a esa mujer nadie entiende nadie entiende pero ellos sí saben que eso es así entonces uno tiene que saber que esto no es predecible pero que existe existe y entonces usted se acerca a la biografía usted se acerca a los escritos usted se acerca a las devociones por ejemplo pidiendo la intercesión de ellos y usted empieza a experimentar cosas y usted se va dando cuenta de lo que está sucediendo y a medida que esa amistad va profundizando entonces usted hace que esa amistad sea un poco más robusta y por lo tanto más fecunda la palabra testimonio aquí qué significa la palabra testimonio está indicando el hecho de que cuando usted tiene un buen amigo o cuando esto se nota casi más con los novios o las novias cuando usted realmente está convencido de su noviazgo usted ya no esconde la persona eso es pésimo signo eso de que yo tengo novio pero solo él y yo sabemos eso ya va como mal si el tipo no sale en las fotos si el tipo no sale en los videos si el tipo no sale en las fiestas si el eso no somos novios pero ese noviazgo no sé cómo será y luego y luego entonces y lo mismo con la novia obviamente esas novias escondidas eso cuando empiezan hace poco conocí ese caso una muchacha que además es muy linda y muy espiritual y ella entonces gran noticia tengo novio bueno tiene novio ok entonces ella con su novio pero resulta que el novio no quería por ningún motivo salir con ella en ninguna foto y entonces y es como escondiéndola mira si te avergüenzas de mí esto va mal esto va mal entonces que significa aquí la palabra testimonio se parece un poco a eso me perdónan si la comparación es un poquito superficial pero es para que se entienda cuando usted realmente en su vida espiritual usted va encontrando tesoros usted no los esconde entonces usted se da cuenta que la persona habla con gusto habla con cariño de eso que ha encontrado entonces usted descubrió a Francisco de Asís y lo siente súper cerca y usted está contento obviamente no va a hablar de eso ni a todas las personas ni a todas horas ni es exactamente lo mismo que un novio o una novia pero en el momento apropiado usted habla de eso y habla con cariño y trata de difundir la devoción y usted se siente bien en eso ese sentirse bien no es superficial es algo profundo es una conexión que realmente es una conexión de corazones una conexión de corazones usted sabe por ejemplo que San Pablo tuvo una conexión muy especial con los filipenses que en algunas cartas los llama los de Macedonia los de Macedonia son los filipenses la comunidad de Filipos y él tuvo muchas comunidades él escribió muchas comunidades pero los filipenses eran caso aparte los filipenses son especiales conmigo yo quiero a los filipenses ellos me quieren eso es normal la misma doctora de Siena también cuando hace sus oraciones usted lo puede ver en el libro de ella en las oraciones usted ve que ella hace unas oraciones súper universales más o menos por la conversión del universo que Dios preserve a este papa y todos los papas por todos los sacerdotes pero después de que ha hecho todas esas oraciones varias veces añade y también te pido estas son sus palabras textuales y también te pido por aquellos a los que me has concedido querer con un amor especial o sea que había gente que ella la sentía más cerca había gente que tenía más conexión con ella y eso es normal entonces en resumen usted se acerca a la biografía usted se acerca a los escritos usted practica alguna devoción usted se oye cuando está hablando de este santo o de esta santa y usted empieza a ver si ahí hay un camino las ventajas los frutos espirituales que van a salir de ahí son muy grandes y no tengo que repetirlos porque son los que tenemos aquí usted va a encontrar ejemplo intercesión y auxilio y usted puede tener certeza de una cosa exactamente lo mismo que su ángel de la guarda exactamente lo mismo los santos amigos solo tienen un interés en nosotros que lleguemos junto con ellos al cielo y eso es eso si es ser amigo eso es ser verdaderamente amigo y eso es lo que ellos quieren con nosotros quiero contarles que hay ocasiones en que los santos salen a nuestro encuentro eso no está escrito aquí eso no quedó escrito aquí pero esa es otra historia eso también sucede pues ya les mencioné que Juan Macías no tuvo iniciativa de buscar a Juan el evangelista sino que fue Juan el evangelista el que se manifestó por permiso de Dios y deseo de Dios se le manifestó a Juan Macías o sea que a veces la iniciativa también viene del cielo en esto también hay que creer o sea uno no va a ser supersticioso ni va a ser ingenuo ni va a ser tonto pero yo he aprendido con los años que Dios se vale también de esas cosas por ejemplo alguien te habla de un santo y luego otra persona que no tiene nada que ver te habla del mismo y luego otra persona que no tiene nada que ver te habla del mismo y no es un santo tan conocido como decir un Francisco de Asís o un Martín de Porres y llega el momento en el que tú dices bueno pero que está pasando aquí Dios también se puede valer de esas cosas termino con un breve testimonio personal que es lo que a mi me sucedió con Romualdo resulta que yo empecé a sentir un soporte psicológico emocional y espiritual muy fuerte en mi labor misionera ustedes me conocen dos a veces tres incluso cuatro veces al mes salgo a misionar eso supone unos continuos cambios de lugar de escenario de personas por no hablar de cosas más superficiales como decir la cama la comida el descanso los horarios el cambio de hora o cosas parecidas entonces yo empecé a experimentar una fortaleza una fuerza que yo decía esto pues yo sé que hay gente que me quiere hay mucha gente que reza por mi pero es que hubo un cierto momento en mi labor misionera en que eso se volvió muy fuerte o sea yo sentía que todos esos cambios de alguna manera no me afectaban y sigo sintiendo que eso es así que es demasiada la fortaleza eso no viene de mi que esa fortaleza ahí hay un auxilio yo sentí ese auxilio ahora yo sé que la gente reza por mi pero la gente lleva rezando por mi hace mucho tiempo o sea yo noté un cierto momento en el que las cosas estaban cambiando además noté otra cosa que noté es que no solo había este fortalecimiento interior sino que había una invitación a limitar al máximo lo que eran actividades sociales o puramente de distracción o cosas parecidas en la labor misionera era como si alguien me estuviera susurrando al oído mira más bien quédate el mayor tiempo posible quédate en tu habitación donde estés hospedado quédate en tu habitación trabaja en lo tuyo céntrate haz oración ahí pero como un mensaje permanente y esto se repitió tantas veces que llegó un momento en el que hizo conexión en mi cerebro o sea por fin se encontraron las dos neuronas por fin hubo sinapsis y entonces me acordé que hay un santo que se caracterizó exactamente por eso porque él viajó a distintas partes y él hacía monasterios y dentro del monasterio siempre se quedaba en el mismo sitio y salía muy poco y etcétera y en ese momento pero el orden fue el que les estoy diciendo estoy hablando en serio el orden fue ese primero detecté la fortaleza en mí una cosa que para mí era inexplicable y después de detectar eso me di cuenta vino la conexión sináptica vino la conexión neuronal y me acordé de que este santo se caracterizaba exactamente por eso entonces empecé a pedirle entonces fue primero eso y después de eso fue que empecé con un poco más de devoción y de cariño hacia Romualdo San Romualdo él es el fundador de los camaldulenses que son monjes ermitaños a la manera de él como él mismo era ermitaño y entonces y esto me ha hecho un bien inmenso es decir ahora que ya somos amigos abiertamente ahora que ya sé ahora que ya sé que este por bondad de Dios este santo me estaba buscando ahora que me di cuenta de esto entonces por supuesto se ha fortalecido mucho más eso mire yo les puedo decir por la experiencia de San Romualdo no voy a tener en otros ejemplos algunos saben de otros santos amigos San Veda el Venerable y San Josafat Obispo y Mártir son tres grandes santos amigos aparte de San Pablo Santa Catalina Santo Tomás de Aquino que me han ayudado en otros aspectos o sea yo realmente me siento custodiado yo me siento escoltado yo me siento fortalecido alimentado por esta gente y siento que son gigantes cada uno de ellos en su manera o sea quien no quiere quien no puede querer quien podría no querer a Veda el Venerable que fue un hombre que se dedicó completamente a escrutar las escrituras y tratar de exponerlas de la mejor manera mire mi vida en buena parte en una buena parte en una buena parte ha recibido enorme bendición de esta experiencia pero enorme enorme y es una cosa que está mucho más allá de mí por favor jamás piense usted que eso es mérito mío eso es puro auxilio del cielo especialmente a través de estos santos por eso le doy gracias y le doy la gloria a Dios y por eso me parecía tan importante compartirles este mensaje gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo